Hola, hola mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy les mando un abrazo a la distancia a todos mis seguidores en diferentes partes del mundo. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo helado, ¿ya? Algo natural lo vamos a preparar, muy rico y también estamos en un lugar muy bonito. Por este lado, mira, hay un lago. En este lado también hay cerros, también hay casas. Este lago se llama Lago Viña y Marca. Yo estoy encima de un cerro, se llama Santa Bárbara. Y en este lado también hay otro cerro. Y también hay, este lado es un pueblo, se llama Yunguyo. Y más allá también hay un cerro. Por ese lado ya es Bolivia. Y también por este lado hay un cerro, también hay otro lago. Y esa carretera que va, se va a Casane, ¿ya? Y es frontera, ya sea, con Bolivia. También hay otro lago, Lago Viña y Marca. Ya, por este lado también sigue hay otro cerro. Mira, ¿ya? Y ese lado es Cerro Capilla. Así, también hay hermoso paisaje, miren. Es, está muy bonito. Como les estoy diciendo, ese lado es Cerro Capilla. También está muy bonito por este lugar. También vamos a enviar los saluditos para los seguidores que nos mandan así en comentarios. Y un saludo muy especial para Miriam Raúl, Camila y Familia Flores. Un saludo muy especial para Fernando Choque. Un saludo muy especial para Dulio Cerrato Arequipa. Vamos a enviar ese saludito. Un saludo muy especial para Rufina Quispe. Un saludo muy especial para Elena Correa Agila. Un saludo muy especial para Milagros Paco Argentina. Vamos a enviar ese saludito. Un saludo muy especial a Milton Chambi Arapa. En otros videos que vamos a cocinar también, ahí les voy a mandar saludos. Acá tengo, mira, bastantes anotados. Porque ahí ves, me olvido el cuaderno. Por eso que no les mando saluditos, ¿ya? Ahora, desde hoy, ya les mando cada vez que cocino. Siempre ya les voy a mandar saluditos, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ir a preparar un riquísimo helado para todos los seguidores. Vamos a preparar el día de hoy. También hemos puesto anoche para que congelen lavadorcitos, ¿ya? También ya está muy congeladitos. También hay bastantes hielos tenemos ya. Vamos, acompáñenme y vamos a preparar en mi casita. Vamos. Ya, bueno, como vamos a preparar un riquísimo helado, acá tenemos hielo. Ahí está hielo, mira. Hace rato ya hemos recogido porque estaba en lavadorcitos, así en baldecitos. Ahí está. ¿Ves? Y acá tenemos sal. Sal es así en granuladas, mira. Mira. Y acá nosotros conocemos como chichijayo. Ahí está. Después, azúcar vamos a utilizar. Yo voy a utilizar media taza. Y también pueden utilizar azúcar blanca. Yo voy a utilizar azúcar rubia. Voy a utilizar. Y acá tengo leche. Una taza de leche es leche de vaca. Y acá tengo una leche. Leche condensada, ¿ya? Y tengo, mira, este esencia es para helado siempre. Y tengo también. Voy a utilizar dos cucharas. Ya. Aquí vamos a preparar hielo antes. Ya está. Ponemos aquí. Ya. Partimos. Ahí se me cayó uno. Listo. Ya. Ahí vamos a poner. Sal. Ya. Y luego vamos a colocar este casito. Y acá al costado sí vamos a llenar hielo. Así vamos a colocarlo. Listo. Listo. Y ahí encima sigue sal. Se me acabó. Acá tengo más sal. Y la vamos a colocar. Sigue. Sigue. Listo. Y acá al costado. Ya. Y ahora encima sigue hielo. Ya. Estos grandes partimos. Listo. Ahora sí acá vamos a echar leche. Ay, se me cae un hielo ahí. Ya. Una taza de leche. Listo. Ay, se me ha caído. Media taza de azúcar. Listo. Acá tenemos. ¿Quiere salir? Ya. Ahí está leche. Leche condensada. Echamos. Mezclamos. Y listo. Ya. Mezclamos. Vamos. Vamos a acomodarse bien. Voy a mezclar bien. Mezclado. Y luego vamos a ir girando. Ya. Vamos a echar este esencia. Y luego voy a utilizar dos cucharas. Uno. Y dos. Listo. Ahora hay que mezclar. Muy bien mezclada. Y a cambio de color, sabor a fresa va a ser. Ahí está. Ya ve. Listo. Así. Así vamos a mover así. Sacamos. A un grado. Así vamos a ir girando acá, ¿no? No, no saco este cuchero. Le pongo ahí. Y lo voy a hacer girar así. 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 Estamos yendo girar con un cucharón nomás. Ahí está, mire. Es más fácil y más rápido. Ya más o menos ya quiere congelar. Sigue vamos a ir girar, ya. Y luego vamos a llamar a los seguidores. Para que coma los helados. Ahí está. Ya está. Ya mira. Poco más y ya va a estar listo. Mira. Y así que tenemos que hacerle girar. Sigue vamos a ir girar así. Ahí está. Ahí está. Mira. Vamos a ir girar. Con mano nomás. Ya estoy haciendo girar. Sigue. Y ya es como media hora ya. Sigue mi falta, mira. Un poco más mi falta. Mira. Ya está congelando. Pero me falta. Un poco más sigue. Ahí está, mira. Mi dedo había entrado. Ahí está, mira. Ahorita ya va a salir el lado. Ahí está. Mira. Un poco más. Sigue. Hay que hacer girar. De verdad que ya estamos como 40 minutos. Y el helado ya salió ya para todos los caseros. Ahorita vamos a servir. Acá tenemos cunos de barquillo. Y también podemos llamar a los clientes que pase por ahí. Amigas. Amigos. Ya salió heladito. Lleves heladito. Amigos. Amigas. Sabor a rocoto. Ya. Helado. Y ya está. Muy bien. Listo para servir. Ahora vamos a servir. Mira. Pero tengo cuchara nomás. Yo voy a servir con cuchara nomás. Ahí está. Mira. Ya le hemos servido nuestro heladito. Ahí está. Miren. Ahí está el barquillo. En su barquillito. Ya hemos servido. Acá está nuestro cuchara. Sí. Ahí está. Bueno. Ahí está nuestro helado. Está mi hielo ya casi se ha acabado ya. Está muy rico el helado. Está muy riquísimo el helado. Mira. No se cae en ningún lado. Pero yo hoy sirví con cuchara nomás. Algunos tienen para alzar el helado. Eso yo no tengo. Entonces tenía que servir con cuchara nomás. Ahí está el riquísimo helado. Ya ven amigos. Hasta el próximo video amigos. Chao. Voy a saborear el helado.